Hola a todos, soy Ryo. Creo que muchos de ustedes han escuchado que el quenquibre es muy beneficioso para nuestra salud. Por eso muchas personas preparan y beben té de quenquibre. Y en estos días, parece que algunas personas también toman suplementos nutricionales hechos de quenquibre en polvo. Por esta razón, en primer lugar compartiré con ustedes los beneficios del quenquibre para nuestra salud. Y a continuación les enseñaré a ustedes tres clases de personas excepcionales que no deben comer el quenquibre. Porque en cambio, puede ser perjudicial para la salud de ellas. El quenquibre contiene dos componentes muy especiales. Hinkerol y shogaol. Los cuales son muy beneficiosos para nuestra salud. En un estudio de 2015, de 41 participantes con diabetes. Dos gramos de quenquibre en polvo al día reducieron los niveles de azúcar en la sangre en ayunas en un 12%. Esto se debe al componente quenquerol presente en quenquibre. Es decir, gracias al quenquerol, el quenquibre tiene poderosas propiedades antidiabéticas. Es porque el quenquerol estimula la producción de insulina y ayuda a la absorción de glucosa en los músculos. Además, el quenquibre ayuda a reducir los niveles de colesterol en nuestro cuerpo. Así que como resultado, ayuda a prevenir arteriosclerosis, hiperlipidemia, infarto de miocardio e infarto cerebral. Además, el quenquibre tiene poderosas propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias. Así que ayuda a inhibir el crecimiento de los tumores y aliviar enfermedades autoinmunitarias. En resumen, el quenquibre tiene tres beneficios para la salud. Propiedades antidiabéticas, vaca los niveles de colesterol. Propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias. Pero para algunas clases de personas que tengan unas enfermedades específicas. En cambio, comer el quenquibre puede ser perjudicial. O sea, puede ocasionar problemas. A continuación, les enseñaré a ustedes estas tres clases de personas excepcionales que no deben comer el quenquibre. Porque en cambio, puede ser perjudicial para la salud de ellas. Número 1. Personas con gastritis aguda o úlcera gástrica. Por supuesto, en el caso de las personas sin trastornos gastrointestinales, el quenquibre ayuda a estimular el movimiento intestinal y ayuda a favorecer la digestión. Pero en el caso de las personas con gastritis aguda o úlcera gástrica, consumir mucho quenquibre puede empeorar los síntomas. Es decir, los componentes picantes del quenquibre pueden agravar la acidez o el dolor de estómago. Por esta razón, las personas con gastritis o úlcera gástrica no deben ingerir el quenquibre. Especialmente en ayunas, con el estómago vacío. Y después de tratar estas enfermedades gastrointestinales completamente, podrían empezar a comerlo de nuevo. Número 2. Personas que actualmente toman medicamentos antitrombóticos o anticoagulantes. El quenquibre en sí mismo también actúa para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, evitando la agregación de plaquetas. Pero en el caso de las personas que ya están tomando medicamentos antitrombóticos o anticoagulantes, por varias razones, se agregarán estos efectos del quenquibre. Y como resultado, pueden aparecer los efectos antitrombóticos o anticoagulantes muy excesivos. Por esta razón, las personas que actualmente toman medicamentos antitrombóticos o anticoagulantes, deberían tener cuidado de no comer demasiado quenquibre. Número 3. Personas que toman medicamentos para la diabetes o personas que se inyectan insulina. Es decir, los diabéticos que están tomando medicamentos o inyecciones de insulina. En la introducción del video, ya les mencioné a ustedes que el quenquibre ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, debido a estos buenos efectos del quenquibre, Más bien, las personas que están tomando medicamentos para la diabetes o las que se inyectan insulina, deben tener cuidado de consumir el quenquibre. Es porque la inquesta excesiva del quenquibre puede provocar la hipoglucemia, es decir, los niveles bajos de azúcar en la sangre. O sea, si ellos comen mucho el quenquibre constantemente, los niveles de azúcar en la sangre pueden bajar gradualmente. Y en este proceso, se aumenta la eficacia de los medicamentos para la diabetes que están tomando. Y eso puede causar hipoglucemia. Por esta razón, las personas con diabetes no deben comer mucho quenquibre. ¿A ustedes les gusta el café? Entonces, ¿qué tipo de café les gusta? Como he dicho varias veces, soy como un adicto al café. Por esta razón, en el video de hoy compartiré con ustedes la receta de una clase de café especial. Es el café con quenquibre que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Cuando el café se encuentra con el quenquibre, se eleva más el efecto antioxidante. Tradicionalmente, en Tanzania, África, se consume mucho el café con quenquibre. Y se dice que este café es muy efectivo para prevenir el cáncer, el envejecimiento y la diabetes. Los ingredientes que hoy vamos a usar son como siguientes. Agua, café molido, quenquibre y miel. Desde ahora les explico a ustedes cómo preparar el café con quenquibre. La forma de prepararlo es muy sencilla. En el primer lugar, ponemos un poco de quenquibre cortado en rodajas. Tres cucharadas de café molido. Una cucharada de miel. Y 500 mililitros de agua en una olla. Luego, hervimos todos los ingredientes a medio fuego durante 10 minutos. Por último, colamos para quitar la borra de café y quenquibre. Ya completo. Tengo un vaso ya preparado, voy a probarlo. El sabor picante de quenquibre y la amargura de café se armoniza muy bien con la dulzura de miel. Me fascina este sabor. El quenquibre calienta nuestro cuerpo y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Espero que ustedes también lo prueben. A propósito, la canela también es un ingrediente que combina bien con el café. La canela previene las inflamaciones y ayuda a promover la circulación sanguínea. Según los datos del Instituto de la Medicina en Estados Unidos, se dice que la canela es una de las 7 mejores comidas que bajan la presión arterial alta. Una taza de café negro mezclado con media cucharada de polvo de canela también es saludable para nuestra salud. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!